La Capilla, un teatro a la medida de nuestro tiempo, presenta una de las obras más importantes de todas las épocas, la más fuerte, del autor sueco Agus Strindler. No quisiera tocar el tema, pero... ¿Sabes una cosa, Amelia? Ahora estoy convencida de que habrías hecho mejor si no hubieses reunido con él. Una puesta en escena que expone la lucha entre la palabra y el silencio. Y completamente inocente. La más fuerte. Gracias. 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 Gracias.